Música Reciben un cordial saludo, bienvenidos a un nuevo ciclo de diálogos desde las humanidades en esta ocasión y a raíz de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado que hemos organizado en el departamento de estudios pedagógicos nos reunimos con Luis Osandón, académico de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica del Paraíso con amplia trayectoria en estudios curriculares, asesorías institucionales y procesos de mejora educativa. Bienvenido Luis Muchas gracias por la invitación Un verdadero placer contar con tu presencia en nuestro departamento y me gustaría compartir a propósito de la charla que escuchamos hace algunos minutos atrás algunas preguntas en torno a esta conmemoración y el estado en el que nos encontramos como historiador, profesor de historia, ¿no es cierto? Entendemos que no hay una sola historia en ese sentido, mi primera pregunta es ¿Qué historia se quiebra en Chile con el golpe militar? Uy, es una pregunta bien grande en verdad primero aclarar que soy licenciado en historia dudo si soy historiador, probablemente tal o no profesor de historia también además pero sí, he hecho algunos ejercicios de historia en la educación y por lo tanto tengo alguna perspectiva particularmente este periodo donde con algunas colegas hemos estado estudiando también el tema de qué pasó en educación durante la unidad popular en particular Ahora, sobre la pregunta misma ¿Qué se quiebra? Es un debate, por eso te digo, gigante pero uno podría decir que se quiebra una posibilidad de reforma profunda, lo voy a poner en esos términos de reforma profunda de la sociedad chilena de mediados del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX un orden social claramente de origen colonial una sociedad básicamente estamental que venía con una progresiva democratización de sus relaciones sociales durante el siglo XX y que probablemente de haber perdurado un poco más el gobierno de la Unión Popular hubiese contribuido, no resuelto contribuido a esa reforma profunda de las relaciones sociales yo creo en Chile y el tema de educación que particularmente sobre el cual yo he trabajado probablemente apuntaba a eso apuntaba a una mirada distinta de cómo se define lo educativo en el país los propósitos que éste debía tener a quienes debía servir prioritariamente y cómo es que eso debía ser realizado yo creo que eso es lo que estaba en juego durante la Unión Popular particularmente pero que tampoco, y eso lo aclaro de entrada tampoco es algo que se inventa durante la Unión Popular o en el programa de gobierno de la Unión Popular es algo que viene claramente de una lucha larga del profesorado chileno fundamentalmente desde los años 20 en adelante aproximadamente y por lo tanto también uno podría decir que hacia el 73 el periodo 73 cumplió más o menos o relativamente cúlmine de un largo proceso de discusión política del profesorado chileno respecto de cómo debía organizarse el sistema educativo en este país en ese sentido interesante porque me remite a la propia charla donde había un minuto donde tú explicabas más o menos en qué estaba no sé si Latinoamérica pero al menos la tradición chilena en pedagogía y creo que es un punto relevante para exponer ¿qué había antes del golpe? tanto en la pedagogía latinoamericana como chilena a ver de lo que yo he venido reconstruyendo también que es una cosa que ha costado porque el golpe de Estado implicó también un quiebre de continuidad académica yo te diría de memoria académica entre las generaciones que sufren el exilio la expulsión de las universidades del 73 y las que venimos después digamos que hemos tratado de ir como reconstruyendo ese lazo y esa continuidad de esa memoria académica de algún modo que te estoy explicando entonces claro en mi ejercicio personal insisto, trabajando con otros colegas con Leonora Reyes con Fabián Cavalú fundamentalmente lo que uno va encontrando es que la discusión sobre lo pedagógico en América Latina era muy rica y muy nutrida con una fuerza muy importante yo te diría del movimiento Escuela Nueva en los años 20, 30, 40, 50 inclusive donde en América Latina en general tú ves digamos una serie de experiencias experimentaciones, iniciativas reformas educativas formas de reconstrucción de lo escolar que trata de darle vuelta justamente a la experiencia del siglo XIX en el fondo o sea de unos Estados que construyen sistemas educativos pero los construyen en función de unos propósitos muy básicos que es construir una identidad nacional una ciudadanía funcional al régimen democrático con claves bien restrictivas bien aristocráticas bien militarias pero durante el siglo XX hay toda una lucha por democratizar la sociedad y la educación tenía un rol bien importante en eso tratando de renovar tanto la mirada pedagógica formativa como los propósitos del sistema entonces claro tú te encuentras en Colombia en Uruguay en Brasil en Argentina en prácticamente todos los países distintas experiencias de recuperar también la voz de los más pobres de los sectores populares de situarlos tanto desde el punto de vista del valor de sus culturas como también de las formas de educar y de eso también se hace cargo la escena chilena del siglo XX cuando yo te digo que el profesorado se organiza muy tempranamente lo que hace es no solamente reflexionar sobre lo pedagógico sino también los alcances políticos de lo pedagógico y eso significa pensar en en la necesidad por ejemplo de articular el sistema educativo para que las personas no quedaran atrapadas en una escolarización básica de dos, tres, cuatro años cuando mucho la exerción durante el siglo XX de la educación primaria era gigantesca y quienes terminaban la educación primaria o terminaban la educación secundaria era una porción muy menor de la población de este país uno podría decir claro Chile tenía una educación pública fuerte en fin todo lo que se dice habitualmente pero con pies de barro es decir con una muy baja tasa de éxito escolar por lo tanto decir que la población chilena estaba alfabetizada en una proporción importante tiene que ver con que la mayoría tenía tercero de primaria y quienes accedían a la universidad eran una población insisto muy menor de clases medias altas fundamentalmente entonces claro todo el proceso de masificación que ocurre en los años 60 con la reforma de Frey de una manera muy importante empieza a impactar tanto en el interior del sistema de cómo se hace cargo de unos nuevos estudiantes que tradicionalmente no accedían a una educación primaria completa y a una educación secundaria menos todavía entonces aparecen nuevos públicos también para el sistema educativo y eso produce una cierta crisis de cómo se educa a la población de sectores populares mayoritariamente en un sistema de educación pública que siempre estuvo orientado a sectores medios altos finalmente es una discusión larga pero lo que sí que creo que es importante recuperar es que ideas y formas de entender la democratización del sistema educativo chileno existían décadas atrás y se venían trabajando se venían proponiendo se escribieron libros ensayos se propusieron en los años 40 en los años 50 se hicieron iniciativas el plan san carlos la renovación nacional la renovación de la educación secundaria mediados de los años 40 o sea todo el movimiento de escuelas experimentales las escuelas consolidadas en fin hay una cantidad de experiencias muy nutridas que desde la perspectiva de hoy día se tienden como a olvidar no a quedar en una cierta nebulosa pero en rigor eso era lo que estaba en la escena de quienes dirigieron las políticas educativas durante la unión popular eso es lo que estaba en la memoria inmediata y claro llega el golpe y rompe con todo eso ya rompe con las escuelas consolidadas rompe con las escuelas normales se expulsan profesores se terminan líneas de investigación no hay continuidad no hay discípulos que hagan esa continuidad y quedamos bien desprovistos durante la dictadura militar finalmente de de esa forma de entender todo lo que habíamos hecho como sociedad y por lo tanto eso facilita también lo que viene posteriormente que es la instalación de estas políticas neoliberales en educación porque parten casi desde cero desde ninguna posibilidad de contestar y con un terreno arrasado que hace más fácil finalmente incorporar ideas de fundamentalmente de logro individual de cada uno vela por su propio éxito y por lo tanto el sistema educativo también se amolda de esa forma entre otras cosas como se dice en la literatura y todos más o menos sabemos que el desmantelamiento del estado docente la municipalización de la educación pero yo te diría fundamentalmente ya en los años 80 para adelante de la aparición de la idea de una educación privada subvencionada por el estado que son los colegios particulares subvencionados ese es un hito súper relevante porque en el fondo y esto sí también lo he estudiado con fuentes de la época en fin y he escrito un par de cositas sobre aquello la idea del mercado educativo o sea de transformar un servicio público en un mercado educacional por lo tanto cambia la lógica de provisión de un servicio público a la idea de la disponibilidad de una oferta educativa que son lógicas absolutamente distintas sí en ese sentido me aparece la duda respecto de este quiebre tan drástico esta posición tan radical sobre lo que venía ocurriendo en la historia pedagógica y te pregunto ¿se olvida? ¿se elimina? ¿se pierde parte de ese material? ¿parte de esa construcción? porque evidentemente como tú lo dices habían proyectos habían propuestas de estos liceos experimentales hay una serie de espacios hitos e instancias pero yo me pregunto simplemente no se siguió hablando de ello y pasó al olvido pero está por ahí guardado hay algunos vestigios que uno pueda remitirse a la historia y rescatarlo o simplemente se eliminaron como muchas personas digámoslo o simplemente se disipó algo y otro poco quedó ¿qué pasó con ello? yo quiero una mezcla de todo lo que estás diciendo o sea esta misma universidad tiene la pérdida del instituto pedagógico hay una pérdida de cultura material concreta de la biblioteca de humanidades digamos y todo el fondo pedagógico que quedan cosas acá también pero quedan otros vestigios en el la actual metropolitana en la universidad metropolitana y ciencias de la educación entonces claro por un lado hay eso pero también hay esto que decíamos expulsión de profesores exilio en fin desaparición de algunos profesores también profesoras en fin por lo tanto de punto de vista como de esa memoria académica de esa tradición intelectual digamos que se venía cultivando en torno a lo pedagógico y lo educativo como en Chile claramente hay un quiebre hay un quiebre y hay una dificultad para reconstruir eso yo soy de una generación que empezó en la vida académica a mediados de los 90 y me ha llevado toda una vida digamos como reconstruir esto que te estoy diciendo digamos con cierta fluidez ¿sí? porque de quienes fuimos discípulos en mi caso tenían algo de esto y algo nos transmitieron que eran jóvenes de fines de los 60 comienzos de los 70 algunos terminaron exiliados conocieron a Pablo Freire en fin seguro todo aquello pero ellos también estuvieron fuera del sistema educativo y se estaban reinsertando en los 90 recién del sistema universitario en particular en las facultades de educación en fin por lo tanto ahí claro ahí faltó una conversa y una transferencia y una continuidad ¿sí? ahora yo creo que lo que ha pasado en los últimos años y yo creo que estos hitos los 40 años del golpe de la 50 años después del golpe de Estado han estimulado la producción académica en torno a estos fenómenos hay mucha gente trabajando sobre esto yo hace unos días atrás estuve en el lanzamiento de unos libros digamos de de nuevas historias de la educación durante la unidad popular y claro hay un ejercicio cada vez más intenso y denso de reconstrucción de todos esos procesos y yo también he estado un poquito involucrado en eso haciendo ese ejercicio más atrás durante el siglo XX qué es lo que viene pasando todo el movimiento de experimentalidad pedagógica y cosas por el estilo nos van dando cuenta de que están los materiales cosas de reconstruirlas tenemos menos gente con las cuales conversar para hacer eso esas generaciones también fueron terminando sus vidas en los años 80 90 2000 la Leona Reyes por ejemplo ha hecho un trabajo bien interesante de entrevistas a muchos de estos protagonistas de esa época pero falta harto por hacer todavía porque creo que también es importante como resaltar que a fines de los 60 comienzo de los 70 esa generación de los años 20 estaba en su ciclo terminal también eran profesores mayores en fin y claro sobrevivieron varios años de la dictadura pero también uno se da cuenta digamos que dejaron de estar en la cresta de la ola por efectos políticos y por efectos propios de lo que es el protagonismo en estos temas tanto gremiales como académicos políticos en fin un caso muy emblemático es el de Iván Núñez el premio nacional de educación en fin protagonistas de esa historia de la segunda mitad del siglo XX y muy protagonista también de la unidad popular era superintendente de educación en fin y él es uno de los que logra hacer esa continuidad reconstruyendo historia de la educación del siglo XX de una manera muy puntillosa que nos sirvió como una plataforma central a todos en los que seguimos haciendo investigación en esa línea entonces claro si tú me dices bueno qué pasa con este escenario es un escenario donde también venía ya terminando su ciclo esa generación de los años 20 pero la generación que le debía continuar es la que se pierde finalmente y es la que nosotros tratamos de cubrir hoy día esa brecha y hay nuevas generaciones y estudiantes de pregrado o posgrado haciendo tesis sobre esos periodos y reconstruyendo información muy útil para entender esa continuidad del relato pedagógico sí perfecto sólo sólo como esta de verdad curiosidad personal me da la impresión de que para el momento para el periodo estaba o bien en un más suerte de alzada la posición más constructivista de la educación en términos globales el constructivismo como posición que aparece más o menos a inicio del 1900 ya lleva una carga lleva un trabajo lleva un desarrollo en qué medida eso impacta en la formación de profesores y en el desarrollo de la pedagogía en Chile particularmente a ver primero yo discutiría el concepto de constructivismo ya perfecto no existía la literatura de la época no se ocupa el concepto de constructivismo el constructivismo es una corriente de la psicología que hace una gran contribución de cómo funciona la mente de los humanos digamos y que en Chile llega a los 90 o sea con la reforma de los 90 yo ahí en ese sentido tengo mis límites conceptuales y de precisión digamos de que no hablaría de constructivismo lo que sí es lo que sí hay durante el siglo XX es una aproximación que invierte yo diría los roles tradicionales decimonónicos acerca del rol del aprendiz en el proceso de aprendizaje ya o de formación que también es un gran tema digamos en términos de las distinciones que eso implica porque efectivamente una pedagogía más transmisiva efectivamente acentuaba la idea de la recepción pura digamos del contenido por parte de los estudiantes en procesos de escolarización muy básicos también pero eso comienza a moverse primero en la discusión de la teoría pedagógica muy tempranamente yo diría en el siglo XVII Pestaloz en fin hasta Comenio tiene una concepción muy distinta pero también la pedagogía alemana del XVIII XIX también venían haciendo una discusión acerca del rol del aprendiz en el sentido genénico no psicológico sino en el sentido más amplio del concepto y eso era parte de la discusión chilena también de fines del XIX y comienzos del XX lo que pasa es que efectivamente aparece un movimiento europeo norteamericano muy fuerte que es lo que conocemos como el movimiento escuela nueva o escuela activa que coloca efectivamente todo el acento en el protagonismo del estudiante como constructor de su propio conocimiento en la actividad más que en la construcción del propio conocimiento como en la actividad del estudiante del aprendiz en el proceso del descubrimiento ya sea de instrumentos herramientas culturales como de su propia capacidad de aprender ahora eso entronca con la producción del constructivismo piayetano y ruso digamos de los años 30-40 para adelante que en el caso de Vygotsky recién se conoce en los años 60 en el mundo occidental que conocíamos era el piayetano pero yo creo que es importante también ahí separar porque uno podría decir fines del 19 hasta los años 30 probablemente la discusión es más yo te diría en una lógica de la formación del sujeto pero la irrupción de la psicología norteamericana de la psicología experimental particularmente permea muchos de los procesos de reforma educativa de los años 40 50 en adelante en América Latina incluyendo Chile que instalan una lectura psicológica del proceso pedagógico y yo creo que eso fue matando un poco también una reflexión más filosófica yo creo que la pedagogía es una reflexión filosófica acerca del sujeto y su formación hay una antropología del sujeto que está en discusión ahí entonces aparece esta dimensión psicologicista digamos en una clave de reducir todo el proceso cognitivo que se va instalando en los años 40 50 60 en adelante con fuerza de los años 60 para adelante muy de la mano de la influencia norteamericana y eso es muy evidente en la reforma educativa chilena de Frey de los años 60 donde llega además el currículum tayleriano el aprendizaje por objetivo la taxonomía de Bloom en fin que se instala y que permanece finalmente hasta los 90 y hasta acá yo te diría no ha salido la tradición pedagógica esa mirada entonces se produce toda una discusión entre una suerte de academicismo psicologicista de la pedagogía desde los años 60 para adelante fin de los 60 para adelante versus esta tradición pedagógica que es la que sostenían los normalistas muy fuertemente pero también en el instituto pedagógico ojo con eso pero como las escuelas normales se cierran después de instalar la dictadura en el 74 terminan siendo cerradas todas las escuelas normales se pierde esa conversación se pierde esa discusión y ese debate ha costado mucho reinstalarlo por eso algunas personas hablan de ciencias de la educación como modelo y es un modelo que tiende a disipar y a disolver digamos el protagonismo de lo pedagógico y a decir bueno cualquier ciencia social o cualquier otra ciencia incluso biológica matemática en fin pueden meterse a estudiar el fenómeno educativo y por lo tanto recomendar muchas cosas pero el corazón de la reflexión pedagógica que es un poco lo que también este departamento entendería yo que el departamento de estudios pedagógicos trata de defender es que hay algo ahí dentro que es muy propio de la tradición pedagógica que en el centro tiene yo diría a la antropología a la filosofía a la epistemología es decir reflexionar sobre los procesos de formación del sujeto es más que una reflexión sobre qué debe aprender o cómo puede aprender un sujeto algo esa segunda formulación es una formulación muy restrictiva muy propia de la psicología y que es la que nos habita habitualmente en todos los desafíos de política educativa las evaluaciones en fin de las didácticas también está muy premedida por aquello y yo creo que hay que mover esa discusión hay que hacer un debate epistemológico fuerte con mirada histórica de qué se trataba la pedagogía finalmente décadas atrás en esa misma línea y casi te complemento esa reflexión final ¿qué rescatamos de lo que ocurrió? ¿qué rescatamos de ese pasado que está tan presente digamos? ¿qué rescatamos? yo te diría un modo de pensar la docencia un modo de pensar la relación del docente con los aprendices y con la comunidad yo creo que hay cuestiones muy bonitas que uno cuando empieza a mirarlas y a entenderlas uno dice bueno estos profes en realidad la llevaban digamos yo comencé mi carrera académica mi tesis licenciatura en historia tenía que ver con profesorios primarios entre los años 30 y 70 lo hice con historias de vida y ahí es muy evidente el nivel de protagonismo y agencialidad que tiene el profesor con la comunidad y como este iba resolviendo los problemas de la práctica en una relación muy estrecha con los recursos que él tenía como profesional de la educación digámoslo así pero también con la actoría social o sea movilizando a los apoderados a las comunidades levantando bibliotecas enrostrándole a los hacendados de turno digamos la posibilidad de que asistan los chiquillos a clase en fin entonces claro uno ve que la identidad profesional de la primera mitad del siglo XX en Chile y en América Latina en general estaba fuertemente asociada a la idea de un protagonismo sociocultural en sus comunidades eran sujetos respetados eran sujetos consultados eran sujetos influyentes en la toma de decisiones locales en función justamente del rol que tenían en la escuela y lo que no olvidaban nunca y eso es muy interesante verlo en los años 30, 40, 50 inclusive es que son profesores que no están pensando en la eficiencia de su enseñanza en el aula están pensando en en cómo este chico viene de un cierto contexto sociocultural y cómo dialogar con ese contexto sociocultural hay varias cosas hay una profesora que se llama Horta Villarroel que escribió un librito que fue una autoedición que se llama Momentos de la vida escolar y ella en su minuto reflexionaba sobre su quehacer y se hacía una parte de ese libro donde se hace un montón de preguntas y todas esas preguntas tenían que ver con dirimir digamos entre ser funcional digamos a la efectividad de la enseñanza o ser funcional al propósito de la enseñanza es decir sí necesito que aprendan pero que aprendan con sentido que aprendan en diálogo con la vida natural que aprendan en diálogo con sus compañeros y pares digamos en el barrio que aprendan también en función de la vida cívica que deben llevar adelante es decir siempre está ese relato muestra la tensión entre estas expectativas de que los chiquillos tienen que aprender a leer y escribir y saber cosas pero también que tienen que tener un sentido de la vida y buena parte te insisto de la identidad profesional tenía que ver con esto segundo o sea con ayudar a los chicos y chicas a construir un sentido de su vida digamos y ser personas de bien entre comillas con un sentido crítico en la realidad y eso muchas veces era mal visto también hay que decirlo sí seguramente bueno me quedaría un montón de rato creo que esto da no solamente para un montón de café sino que para una conversa bastante larga así que desde ya te agradezco muchísimo y un saludo para todos y los dejamos invitados a que continúen siguiendo nuestras producciones y transmisiones gracias chau te agradezco chau 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 Gracias por ver el video.